Pymes, Perú Pymes, Perú Y claro, en el tema de las noticias, en el tema político, Perú Posible, dice, la información ocultó a la OMP 13 millones en gastos. El partido de Perú Posible, que lidera el expresidente Alejandro Toledo, ocultó gastos de publicidad superiores a los 13,5 millones de soles. Así lo determinó el área de verificación y control de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Al término de la campaña electoral, Perú Posible declaró a esta institución, la OMP, que entre el 6 de diciembre del 2010 al 31 de marzo del 2011, recibió ingresos y aportes por 7 millones 55 mil soles. De la misma manera manifestó que tuvo gastos de 6 millones 517 mil soles y la verificación que han hecho es por 13 millones y medio. ¿Qué va a pasar? Lo sabremos los próximos días. El propio presidente del partido seguramente dará a conocer. Otra de las noticias importantes, Sierra Exportadora evaluará nuevas marcas colectivas. El desarrollo de estas marcas se sumarán a las existentes, como por ejemplo el queso andino, están desarrollando ahí una marca para la trucha. Así lo dio a conocer el día de hoy el presidente de dicha institución, el ingeniero Alfonso Velázquez, ex ministro de la producción. Claro, hay que recordar que fue presidente de ADEX y muy exitoso empresario. Otro de los temas que debemos de dar a conocer es el tema de los 50 planes que reciben o recibieron en el 2011 16,6 millones de soles. Entonces, me refiero a Agroideas, este fondo otorgado que hace un financiamiento a 33 planes referidos a mejora en tecnología y 14 de apoyo a gestión empresarial y 3 en fomento de la asociatividad. Hay un tema por conversar, por discutir, ¿verdad? El tema de la asociatividad es un tema importante que debe entender todo hombre y mujer que quiere desarrollar empresa partiendo de la micro, la pequeña, la mediana empresa. Es juntar, hacer un puño de fuerza para poder ser competitivos frente a las exigencias de los mercados, frente a las exigencias de la calidad que requieren los diferentes mercados, tanto local como internacional. Sobre esto, sobre este tema que dio a conocer a los medios de comunicación, Otilia, caro jefa del programa, ha dicho que este año se ampliarán a otras regiones, a otras ciudades, porque en el año 2011 se desarrollaron en la ciudad de Arequipa, Chanchamayo, Cusco, Jaén, Piura, Puno, Trujillo y Tarapoto. Claro, se tiene que ampliar a otras regiones. Hay preocupación en los empresarios, sobre todo en el sector industrial. Suben tarifas eléctricas en 1.3% para la industria. Según dio a conocer Osindermin, el incremento del 1.3% en promedio para los usuarios comerciales e industriales. Y para el sistema del hogar, el 1%. Ahí hay otro tema, cómo pedimos competitividad, hay que mirar el tema de los sobrecostos. Los sobrecostos están dados en diferentes formas y creo que estas noticias no alientan mucho, sobre todo al desarrollo de la industria. Ojalá que se dé a conocer las alternativas, por ejemplo, de ayudar a la industria. Hoy día, el Ministro de la Producción, en su presentación en el Congreso de la República, el congresista y hoy Ministro, José Urquizo, ha dicho, entre otras cosas, el Plan Nacional para la Micro y Pequeña Empresa 2012-2016 ya se está trabajando. Ha dicho, vamos a fortalecer la asociatividad a través del CODEMIPE. Y ha invocado a los gobiernos regionales a respaldar el fortalecimiento de los COREMIPE, es decir, de los consejos regionales de la Micro y Pequeña Empresa. Pero no escuché el pronunciamiento sobre el soporte a la industria. Lo único que él dijo es que con los 385 millones de soles para las compras estatales en este momento, en curso, tanto en chompas, en calzados, en uniformes para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el proveedor de la Micro y Pequeña Empresa, ha dicho que esta sería la forma de fortalecer a los parques industriales. Ahí sí creo que hay que conversar, Ministro, porque es hora de impulsar, uno, ciudades industriales modernas y competitivas, que no necesariamente tienen que estar dentro de la ciudad, es más bien al revés, tienen que estar fuera de las ciudades principales por el tema de no es la repartición de un lote de terreno para que pongan una empresa. Es un plan que incluye terreno, tecnología, medio ambiente, que incluye financiamiento, plaza de servicios, es decir, es todo un paquete integral donde el que ingresa a este proyecto industrial esté apto de calificar a una certificación de calidad, de la cual hoy hablaremos en alguno de los segmentos sobre este tema de los CISOs y las certificaciones a la calidad. Ahí creo que está débil nuestro Ministerio de la Producción, en todo caso estamos a tiempo, nosotros tenemos el equipo como para poder alcanzar nuestras opiniones, nuestras propuestas, nuestras sugerencias. Y de hecho, pasando del Ministerio de la Producción, pasemos al tema de la economía financiera, vía lo dicho por el Scotiabank, mil millones de dólares colocaron en el 2011 en créditos con garantías hipotecarias. Esto lo dio a conocer la gerente principal de negocios inmobiliarios, Rosana Arnaiz, suena interesante para el banco. La preocupación es de lo que vaya a venir a los siguientes 10 o 15 años o menos, ojalá estemos en condiciones de tener un crecimiento sostenible en el tiempo, esto es importante. Finalmente, un indicador importante, Arequipa, el gobierno regional de Arequipa gastó el 93.5% del presupuesto. Muy bien, esa es en todo caso la noticia más importante en cuanto al gasto de las regiones se refiere. Igual su municipalidad. Y claro, hablando de Arequipa, a Arequipa llega toda esta caravana que esperan tanto en la frontera de Chile como en Arequipa y en Lima, al Rally Dakar. Es toda una expectativa que ha generado, se dice que en el Perú aproximadamente 500.000 espectadores y habrá entrega, habrán obsequios para 2.500 de los participantes, lo ha dicho el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Y para hablar de comercio exterior y hablar de negocios internacionales, vamos a regresar después de una pausa justamente con nuestro distinguido amigo y con quien vamos coordinando su incorporación obviamente a este segmento, ya lo dijimos en la vocación pasada, al doctor José Ignacio Andradez. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.